hola bienvenidos al canal aprendo en casa vamos a tratar en este vídeo la figura de alberti un importantísimo arquitecto que junto con brunelleschi configuran el tema 9 que en la región de murcia trata sobre el 480 en arquitectura espero que lo disfrutéis conmigo león batista alberti es el nombre del protagonista de nuestro vídeo de hoy fue un humanista muy destacado y también un buen ejemplo de hombre del renacimiento dedicó su vida a distintos campos del saber como la arquitectura la poesía las matemáticas por nombrar solo algunos de ellos buscando siempre reglas que orientaran el trabajo del artista o del científico fue un teórico en toda regla destacaremos en este en este vídeo su faceta como arquitecto sus escritos en este sentido fueron referencia en su momento y también en adelante él defendía que la labor del arquitecto es crear el edificio mentalmente y dejar la ejecución a los albañiles y maestros de obra en cuanto a sus ideas básicas piensa que la belleza es la armonía entre las partes y el todo y de ello debe resultar un equilibrio perfecto es un concepto de belleza muy intelectual en cuanto a la misión del artista él considera que es la de crear belleza extrayendo los rasgos válidos que se encuentran en la naturaleza ya que la perfección no existe en la realidad y es el artista el que tiene que crearla finalmente el hombre es la medida y la referencia de todo en este caso de la arquitectura una idea que viene ya de la antigua grecia pero vamos a dejarnos ya la teoría y las ideas para centrarnos en la realidad estamos en florencia mediados del siglo 15 es un momento que ya comentamos de euforia económica en el cual la ciudad vive una renovación y las familias adineradas que pretenden demostrar la situación en la que viven de bonanza pues mediante los palacios que se hacen construir por grandes arquitectos del momento para hacernos idea se dice que en apenas 30 años en este momento que vivimos se construyeron casi 30 palacios así que podemos imaginarnos la actividad que vivía la ciudad en esta época bueno se crea un palacio al gusto del momento que terminó exportándose y se trata de un edificio cúbico con patio central y con una zona pública y también estancias privadas esta estructura nos recuerda a la domus romana pero algunos lo relacionan con el claustro medieval mucho más reciente en el tiempo en lo que respecta al exterior a lo que ven los ciudadanos que pasan por la calle el gusto más generalizado es el almohadillado este efecto de de claro oscuro que se genera de un sillar junto al otro y que es bastante sencillo pero muy efectivo decorativamente y es en este momento mediados del siglo 15 cuando una familia de tintoreros de tejidos en florencia los rucelai le encargan a alberti ya famado arquitecto un diseño para la vivienda que ellos querían tener en la ciudad de esta manera alberti plasma sus ideas y sus teorías en esta construcción que ha sido referente y todavía conocemos a los rucelai por su palacio pero alberti no se queda simplemente en el diseño y piensa más allá pues él tiene una idea de cómo debe ser esa nueva ciudad que se está configurando en una edad moderna y dice a mí no me parece bien que en las casas de los ciudadanos particulares pongan almenas y torreones porque significan miedo y son de tiranos ajenos a los ciudadanos pacíficos a la república bien ordenada pues bueno tenemos aquí un componente un poco pues eso sociológico de lo que es la arquitectura y todo lo que representa en cuanto a la belleza del edificio ya vimos que él piensa que debe emanar de las proporciones así que resulta al exterior un edificio magnífico con un almohadillado más bien plano y líneas horizontales que con las ventanas marcan un ritmo sencillo el que son los elementos arquitectónicos propiamente dichos en una estudiada proporción los que aportan la decoración del edificio pasaremos ahora de la arquitectura civil a la religiosa con la construcción de una fachada para una iglesia que era de factura gótica se le encarga alberti la culminación de esta obra pues carecía de fachada así que la diseña fusionando las formas góticas ya existentes con una base matemática y en torno a la proporción áurea la estructura de la fachada consiste en dos cuadrados en el primer piso y un tercer cuadrado en el segundo piso con el que cubre la diferencia de altura de la nave central para rematar las naves laterales diseña unos alerones que también suavizan el ángulo que surge de estos cuadrados utiliza el blanco y el negro grisáceo en sintonía con el gusto florentino y las columnas que son fundamentalmente ornamentales para terminar un frontón triangular en la parte superior parece el remate perfecto para esta obra el resultado final es una proeza de fusión entre los principios clásicos la racionalidad matemática y las exigencias de la obra que ya estaba construida así que esta fachada se convierte con todo ello en una de las mejores obras del 480 el encargo que recibe de la familia malatesta consiste también en acabar una pequeña iglesia que había sido construida en época gótica en este caso opta por desentenderse de lo que ya había hecho y envolverlo todo en una caja de piedra la fachada está inacabada y se inspiraba en el arco de constantino esta original idea la podemos ver aún hoy en día en edificios tan modernos como el que vemos en la pantalla en el que se ha utilizado el cristal y vamos ya a terminar con san andrés de mantua fachada que ya conocéis y que recoge gran número de elementos clásicos que se combinan y todos juntos emulan un arco de triunfo existen dos órdenes uno gigante y otro normal en las pilastras y todo ello se remata con un frontón y sobre él un arco que salva la diferencia de altura de la nave central con alberti hemos terminado el tema 9 gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y os veo pronto con el nuevo tema el 580 apasionante y Gracias por ver el video.